¡No! ¡No! ¿Hay alguno que está en el centro de la gente? ¡Oy! ¡Oy! ¡Listo! 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 ¡Silencio, por favor! Me estamos encantados de estar aquí como siempre. Yo no es el primer año que vengo aquí y creo que mi compañero la mayoría y esta comparsa que surge al cabo de un montón de tiempo lo único que vamos a hacer se lo vamos a dedicar a toda la gente yo del carnaval, a toda la gente que ha venido a vernos y de mis manos a tus sentidos para todos vosotros. ¡Listo! Así es, ahí está el abuelo. ¡Noria ¡Ole! Homenaje a esa estrella que con su articultura y eco en la cortobesa, Miguel Rodríguez, el brujo, Manuel Reyes, la solera, mi guitarra, mi guitarra, que de su mal saliendo, cantaré a mi guitarra. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaaah! 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 Hoy de nuevo y las puertas se abren Desde el ayer de instrumentos y melodías en el aire Con mis manos voy dibujando mil paisajes De enredadera en tus caderas de mujer Cállame las puertas a mi alma y lléname El corazón de tu presencia y de tu piel Tu piel que es de madera fuite al caser ¡Eeeh! Escúchame, Cordobano, que traigo de nuevo ¡Aaaaaaaah! Que traigo mi comparsa Mi comparsa y mi también Dice que la luna flamenca En mi guitarra se refleja Y en el bordón, en el bordón me está sonando Enciende la cantera Prepara ya los niños Verde moviendo la coja Ven a los aros en su sitio La guitarra va naciendo De mi mano a tus sentidos ¡Oh, nace con paz! En mi mano a tus sentidos ¡Oh, nace con paz! En mi mano a tus sentidos ¡Nace con paz!